¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión os voy a enseñar un ejercicio para la espalda. Es un ejercicio que se enfoca principalmente en el trapecio y también en los manguitos rotadores. Lo único que vas a necesitar es una barra larga y unos cuantos discos. Así que comencemos. Aquí tenemos nuestra barra larga con un par de discos. La posición inicial es un poco con los brazos más o menos a la altura de las piernas. Es una posición más o menos cerrada y eso sí, las manos tienen que estar enfrente de la barra. La barra tiene que estar sujeta en las palmas de tus manos para ejecutar el movimiento. El movimiento es el siguiente. Lo vas levantando suavemente hasta llegar más o menos a la altura de los homblos. Una vez que lo tienes aquí, lo puedes bajar muy despacito. Volvemos a la posición inicial y vuelves a subir. Este es el ejercicio del remo alto. Es un poco como jalando. Es la intención. Tienes que jalar la barra hacia arriba. Para aquellos que no están acostumbrados a hacer este ejercicio, las primeras veces puede resultar un poco incómodo. Sobre todo en los manquitos rotadores vais a sentir una sensación bastante extraña, pero es bastante normal al principio. Ya que son músculos que por lo general no se ejercita mucho con algunos ejercicios populares para la espalda, pero que con esto lo estáis tocando bastante. Así que empezar siempre con poco peso. Empezar con poco peso e ir dominando la técnica de a poco. Ya sabéis que este ejercicio es genial para tonificar el trapecio, la parte en medio de la espalda, y también para empezar a definir un poco lo que son los manquitos rotadores de la espalda. Así que practicadlo y con esto no olvidéis que tenéis que incluirlo también en vuestros entrenamientos de espalda. Recuerda que la espalda es un músculo bastante largo, que lo componen varios músculos independientes y que hay que entrenarlos todos por separados, por independientes. Así que este es el remo con barra alta. Intentadlo, hacer unas 4 series de unas 12 repeticiones al principio y luego podéis ir subiendo poco a poco el peso. Recordad siempre que si sois principiantes con muy poquito peso porque la sensación al principio es bastante incómoda, incluso a veces un poco dolorosa. Así que este es el ejercicio, espero que os haya gustado.